hola a todos espero que estén muy bien en este caso les voy a enseñar cómo optimizar su teléfono android para juegos pesados bueno esta aplicación lo que va a hacer es bajar la textura al juego y bueno les voy a enseñar cómo instalarlo se van en donde lo descargaron en este caso va a ser por mega por donde lo voy a subir va a extraer este archivo aquí le va a quedar una carpeta que se llama plugins ésta la van a copiar a la tarjeta la raíz de la tarjeta sd para que se instale el teléfono en copia y bueno también van a copiar en la memoria interna del teléfono y bueno ahorita les voy a enseñar cómo van a cuantos fotogramas bailas al 8 sin y bueno lo vemos adentro adentro al juego y bueno ya estamos adentro del juego y como ven ahorita me está ayudando muy de la llave bueno vamos a entrar en una carrera para ver cómo va entonces esto lo voy a dar en la que sea siguiente en su partida y bueno esperamos a que cargue van a ver a cuantos fotogramas va a ir el juego como ya estoy grabando va muy lento el teléfono y bueno vamos a ver cuantos fotogramas va normalmente cuando no estoy grabando va como a 25 horas bueno esperamos a que cargue bueno esperamos a que cargue aquí tengo los gráficos a full como pueden ver baja sube baja normalmente se viene como a 15 y se está dando tirón y bueno con la aplicación que les voy a enseñar va a bajar los gráficos del juego pero va a hacer que vaya mucho más fluido como ven ahorita se me está trabando bien y bueno vamos ahí en la aplicación muy bien estamos ya aquí en la aplicación GLE TOOLS y bueno en este caso van a seleccionar el juego que quieran yo en este caso le voy a seleccionar su alocho aquí le van a dar te van a colombiar su casilla bueno para que este juego vaya bien ya ustedes van viendo como les va a ir mejor en los juegos y bueno en este caso lo voy a poner en force 16 bits render y en optimise shader y bueno esto es para ver los fotogramas por si venlo y bueno aquí le van a dar en download texture le van a dar 0.5 force les va a bajar la textura pero les va a ir mucho mejor y bueno con esa configuración les va a ir mucho mejor el juego bueno vamos a abrir el juego bueno ya estamos aquí dentro de las pruebas famosas y como pueden ver las gráficas de mi mañana aunque va a ir mucho mejor pero bueno vamos a entrar en una carrera para que vayan como va a ir no bueno a la verdad me uno va a ir después de la que hago porque estoy grabando pantalla pero ya ustedes como no van a estar grabando pantalla ya les va a ir mucho mejor Vamos a aplicar Lo ven ya va mucho mejor el juego Y esta 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 Como ejemplo Ya sea un paro Con una clara mejora De rendimiento Y bueno Eso seria todo Espero que les haya gustado Y que Que le den like Y el enlace para descargar esta aplicación gratis Porque la Play Store Esta de paga Esta en la descripción Y bueno eso seria todo, espero que Que te haya gustado este video Adios